Los libros de una familia normal vuelven ahora como nunca los habías visto Otra versión con increíbles nuevos dibujos y que además llega a muchos más países ¿Ya tienes el tuyo? Puedes conseguirlos en el pack de lanzamiento Que además trae un póster, búscalo en las librerías Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo video, pero bueno, antes que nada vale Si queréis más videos de este estilo, chicos, tenemos que llegar a 15.000 likes Para más videos de este estilo, quiero que todo el mundo se suscriba Porque hoy chicos, estamos absolutamente solos en casa Evelyn se ha ido al gimnasio y se ha ido a cenar con una amiga Así que he aprovechado y he dicho, bueno, creo que es el momento de hacer una pequeña broma De hacer alguna maldad, ¿vale chicos? Así que, como he dicho, gente, quiero que lleguemos a 15.000 likes Si queréis más videos de este estilo, que os suscribáis Porque hoy, como habéis visto en el título del video, vamos a hackear la cuenta de Evelyn No sé todavía qué voy a hacer con ella y tengo que deciros una cosa Quédalos hasta el final porque ya tengo el primer problema de todos Y es que, bueno, este es el setup de Evelyn Como veis, está funcional, ¿vale chicos? Está funcional, si lo muevo Vale, porque si lo muevo debería encenderse Chicos Aquí está Se puede encender Se puede encender Vale, ya he empezado teniendo el problema de que no sabía ni cómo se encendía su computadora Pero no se lo tengo ese problema Además Gente, tengo que decirles una cosa Y es que, mira, tenéis que dejar el like solo por este, venga Onda, creo que es lo mejor que le ha pasado, que me ha pasado en mi vida Parece que no tiene ojos, porque parece que no tiene ojos Pero realmente sí tiene Bueno chicos, el siguiente problema en el cual estoy metido es este Y es que decidme cómo hackeo la cuenta de Evelyn Si está ahora mismo el gato aquí metido Croqueta ¿Me vas a dejar? ¿Eh? Creo que Estoy teniendo un problema Y es que Croqueta No quiere dejarme Saquearle la cuenta a Evelyn Croqueta ha entendido mi situación Le he dicho Croqueta, no tengo demasiado tiempo Me tienes que dejar saquear la cuenta de Evelyn Y ahora chicos Tengo acceso a su cuenta, ¿vale? Tengo completamente acceso Así que directamente chicos Vamos a ver qué le puedo hacer en la cuenta Porque en serio Algo le vamos a hacer Chicos, quiero deciros una cosa Y es que estoy muy, pero que muy nervioso Estoy, como veis Ahora lo voy a enseñar en la cuenta de Evelyn Y es que no solo eso chicos Aparte de tener su cuenta Una cuenta chicos Con nada más Y nada menos Que un millón setecientos sesenta y cinco mil Doscientos veintinueve Robux Y mi objetivo chicos Es hacer que se asuste mucho Y dejarla con pocos Robux Bueno, no con pocos Pero capaz Gastar unos cuantos Así que lo dicho chicos No olviden reventar el botón de likes Y tengo que deciros una cosa Y es que lo primero de todo chicos Hay que intentar jugar un poquito Así que vamos a ver Qué es lo que vamos haciendo Gente, no se lo digáis Pero acabamos de entrar Al lugar de los coleccionistas De Roblox ¿Vale? Al lugar donde vale todo súper caro Así que vamos a ver Qué es lo que hay aquí adentro Porque esto da mucho miedo Bueno, no sé si da mucho miedo Pero esto puede ser muy hardcore Así que chicos Como vemos Hay una Hay un sombrero por treinta y cuatro mil Robux Otro sombrero por seis mil Una cabeza de melón Por diez Chicos, chicos, chicos Vamos a hacerle un cambio de estilo A mi esposa ¿Vale? Chicos Así ¡Hola! Un Tyrannosaurus Por cuarenta y cuatro mil Robux No, chicos Vamos a empezar bien ¿Vale? Vamos a empezar bien Creo que esta cabeza de melón Creo que le puede sentar bien a Evelyn Onda Así que vamos a comprarla Acabo de gastarme Sube listo Diez mil Robux ¿Vale? Chicos Esto empieza muy fuerte Entre vosotros y yo Espero que realmente Después de esto No me mate Ni me mande a dormir Al sofá con mi madre Porque he empezado Y ya solo empezando Le he gastado diez mil Robux Así que chicos Este video Estoy haciéndolo Para que nos riamos Entre todos Así que gente Lo dicho Dejad like Suscribiros Porque no se Que es lo que va a pasar Al final de este video Capaz Me manda a dormir Con mi madre Y no me veis En una semana Pero va a merecer la pena Así que vamos a A lo que viene siendo El avatar ¿Vale? Chicos Lo más importante Y vamos a ponerme El watermelon Hab No Vamos a ver Como le queda ¿Vale? Chicos Fancy Onda Le queda Le queda hermoso Creo que de luna al diez A esto Yo le doy un veinticinco Ya que estoy ¿Vale? Y le estoy robando la cuenta Voy a deciros una cosa Y es que Recordéis Le voy a hacer un poquito de spam ¿Vale? Onda Creo que esto Entre vosotros Entre tú y yo Es importante Recordaros que el libro Del pack de veranzamiento de Evelyn En Argentina Ya está disponible También en Uruguay Y que en España Ya está su primer libro Que además Tengo que decir Que mola mucho Está muy guay Porque el primer libro de Evelyn En España Además ha salido en tapadura Le hago spam Para que si ve este video Al menos Diga Bueno Me hice spam En vez de siete días En casa de su madre Le dejo cinco Pero gente 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 Tenemos que seguir gastando Un poquito ¿Vale? Un poquito Hay que gastar ¿Vale chicos? Así que obviamente Yo me voy a las colecciones Pues siempre Luego a las colecciones Quien sabe Las voy a vender Por más o menos dinero Chicos Quiero ver Cuál es el precio Más alto De las Co... ¡Aaaaaaah! 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 Ok 999.000 990... Mucho dinero ¿Vale? Esta corona Que veis ahí Creo que no se la voy a comprar En la vida Chicos Creo que esto es excesivamente caro ¿Vale? Y vamos a ver Cuáles son Las más Chicos La super happy face ¿Vale? 88.000 El vampiro Tengo como Aquí hay un gato ¿Vale? De oficina Hay como algo Una barra de salud Chicos Esta barra de salud Se la voy a comprar Onda Creo que la barra de salud Se la voy a comprar Son solo 999 Chicos No me deja comprarla Bueno Como no me deja comprarla He descubierto Que aquí hay otro ítem Que vale 9.000 Que mirad Está hermoso Onda Al menos le compro Cosas bonitas ¿Vale 9.000 Robux? Si Se la acabo de comprar También Es bonito Por supuesto ¿Vale chicos? Así que creo Que realmente Evelyn no se tendría Que estar cabreando Conmigo Porque le he comprado Algo hermoso ¿Sabes? Es decir Creo que al menos Le estoy gastando Robux Si Le habré gastado Como 20.000 Robux Ya También Le he comprado Cosas hermosas Por supuesto Me va a mandar A dormir A casa de mi madre Una semana No tengáis ninguna duda ¿Vale? Esto creo que va a ser así No pasa nada Pero da igual Chicos Porque ahora voy a entrar A juegos Donde se tenga que gastar Robux Chicos Creo que estamos en un juego Donde literalmente Se puede donar Por donar ¿Vale? Onda Que literalmente Este juego Es para dar Robux Y punto Así que quiero ver Cómo puedo dar Robux ¿Vale? Chicos Onda Creo que esto Si chicos Creo que esto es como Algo como para dar Robux Y yo quiero dar Robux Porque claro Quiero intentar dar Robux A la gente Vamos a ver si puedo Intentar dar un poco de Robux A la gente ¿Esto qué es? Onda La Ola Dos mil Robux Dos mil Se lo compro Le acabo de dar Dos mil Robux A una persona Onda Se tiene que estar quedando Súper loca Le voy a decir For you Literalmente Literalmente Se acaban de quedar Todos locos ¿Vale? Chicos Le voy a dar también Algo de Robux A esta persona Lo que me pida ¿Vale? Chicos Le acabo de dar Dos mil Robux Onda Le acabo de dar Dos mil Robux Le voy a comprar Robux A todo el mundo ¿Por qué? Porque me he hecho pasar Por Evelyn ¿Vale? Chicos Onda Literalmente Me están pidiendo Todos Que les donen Robux La gente Está literalmente Tipo No puede ser Ha entrado alguien rico Ha entrado alguien rico Mira Please donate Dice Oh no Es un star creator Dice Please Conf Oh my god Literal chicos Están todos Súper 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 Locos Este me pide 50 Así que chicos Voy a gastarme 50 Y le voy a dar Mirad esto chicos Me viene aquí Con una palanca Para que le dé Algo Algo de Robux Chicos Literalmente Chicos No me deja No me deja Dar Robux Voy a dar Robux A esta persona Creo que soy el alma Más generosa Chicos Del planeta Que no son mis Robux Es verdad Que he comprado Un montón de Robux También Gente Quiero que dejéis like Si queréis que os hackee la cuenta Alguna vez Y no que os gaste los Robux Sino que os dé Robux Porque Chicos Soy un alma generosa Mirad Aquí hay una caca Aquí hay una caca Le voy a comprar Una caca ¿Cuánto vale la caca? 15 Robux Te compro una caca Porque me da la gana Comprarte una caca Me gusta tu caca de oro Esta caca También te la voy a Me pone com Me pone com Mira Hay un Pikachu Hay un Pikachu Aquí que vale 10 Robux Se lo voy a comprar Se lo voy a comprar Porque me apetece Comprárselo Chicos Se lo acabo de comprar Y este de One Piece También Porque soy No me deja Chicos Es decir Soy una cama de corazón Pero no me deja Comprarlo No me deja Comprarlo Vamos a ver Que Hay un Pikachu Ahí está Creo que es Totoro Creo que es Totoro Le voy a comprar a Totoro Bueno Se pone Voy a Vaya Que onda Es un cerdo Pero me da igual Le voy a comprar el cerdo ¿Por qué? Porque puedo ¿Vale chicos? Onda Esto tengo que deciros Una cosa Y es que creo Que estoy gastando Un montón de Robux No sé con cuánto Empecé ¿Vale? Onda No sé cuánto Robux Empecé Hizo que mi editor Lo ponga Pero chicos 1.742.000 Robux Y he dejado el avatar Más bonito De la historia Onda Vosotros veis este avatar Y decís Es que refrescante Como una sandía ¿Vale chicos? Onda es refrescante Pero Pero Vamos a terminar De una forma Bien ¿Vale chicos? Vamos a ver ¿Qué es lo que podemos Comprar aquí Que diga Ok Esto Evelyn Lo tiene que tener Chicos Chicos Voy a buscar ¿Vale? Un pollo Voy a buscar Un pollo ¡Oh no! No chicos Creo que es demasiado Creo que son demasiados Onda Bueno Esto La cabeza de pollo No está tan mal Esto vale 200.000 Robux Chicos Creo que literalmente Me mata Pero Esta vale 3000 Onda Esta vale 3000 Esta cabeza de pollo Vale 3000 Y creo que una cabeza de pollo Sandía Puede estar muy bien Así que le voy a comprar Esta cabeza de pollo Para ser un cabeza de pollo Sandía Que creo que es Algo muy bonito Chicos Onda Creo que es el sueño De Evelyn El sueño de Evelyn Desde pequeña Ella me lo decía Era Quiero ser un cabeza de pollo Sandía Y ahora Es un cabeza de pollo Sandía Creo que le acabo De cumplir su sueño Que me va a mandar a dormir A casa de mi madre Si Me va a mandar a dormir A casa de mi madre Que le he cumplido El sueño De su infancia También Pero bueno chicos Ahora si Después de todo esto Vale Después de haberle cumplido El sueño de la infancia De Evelyn Os voy a decir Que hasta aquí Vamos a llegar Que muy importante Chicos Si queréis Que os hackee la cuenta Y os regale Robux No olvidéis reventar El botón de likes Muy importante Suscribiros Tanto a mi canal Como al canal de Evelyn Que pobrecita Le acabo de hacer Que su cuenta Literalmente Sea refrescante O más o menos No sé si sería Del todo refrescante Pero más o menos Y ahora si Después de todo esto Os digo que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!